Buenos días, piratillas Pues bueno Me acabo de despertar Literalmente Vale Es sábado Y son las 12 y 40 del mediodía Pero es que Anoche estuve Bueno, era viernes, estaba muy cansada Y quería dormir Y lo que pasa es que me he despertado muy muy temprano Porque no podía dormir más Porque sabéis eso que te da como el reloj De irte a trabajar Entonces me despierto como si fuese a trabajar Con toda la realidad, no tengo que trabajar Y claro, es una caca Así que bueno Me he quedado un rato en la cama Y luego me he vuelto a dormir hasta ahora Y nada Volvemos otra semana más Con un vlog de muñecas Y nada Lo primero que os voy a actualizar Es que ya está en camino A España El muñeco de Rindón ¡Qué emoción! Estoy muy muy nerviosa Hace tanto tiempo que no espero ningún muñeco Y no es tan Y no es habitual Tampoco Comprar a una tienda Normalmente compro de segunda mano Entonces es como raro ¿Sabes? Es como súper emocionante Porque va a ser nuevo nuevo el muñeco ¿Vale? Va a venir su caja Todo nuevo Así que nada Estoy bastante emocionada por eso Y bueno Me he puesto en el ordenador Porque antes de ponerme a hacer la comida Lo que voy a hacer es editar La parte que tengo que subir hoy Del vlog de muñecas ¿Vale? Que vamos por la parte O sea, cuando yo estoy grabando este vlog Voy a subir la parte 2 De la purga de pelucas ¿Vale? Y nada De nuevo Daros las gracias a todos Porque ha tenido Los vídeos están teniendo muy buena acogida Me decís que os sentís muy identificados Y bla 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 Y no sé Me está haciendo mucha ilusión ver toda esta Toda esta acogida con los vídeos Entonces Voy a ir también a responder Unos cuantos comentarios que tengo Que no he respondido aún En el canal de muñecas Jolines que aún tengo Un bostezo Así que bueno Voy a hacer eso Voy a responder Voy a editar el vídeo Y Ahora nos vemos Pues bueno ¿Recordáis que había dejado como un espacio Para el muñeco nuevo? Bla 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 Pues ya no está el espacio Para el muñeco nuevo El otro día Me dio por Ponerme a vestir De piratas marineros Etcétera Todos los muñecos que tengo Con ese estilo Y todos los trajes que tengo Entonces al final Aquí he puesto todos estos Que seguramente Cuando venga el muñeco nuevo Lo cambiaré Y todo Pero bueno Que me apetecía Vestirlos todos Así que os voy a enseñar un poquito Aquí tengo a Kilian Que cuando hice el vídeo De la colección Solo estaba a la cabeza ¿Vale? El vídeo de la colección No sé si cuando suba esto Lo habré subido o no Porque estoy esperando A que llegue el muñeco nuevo Para terminar de subirlo Pero bueno Entonces está vestido Como de un poco De steampunk y tal ¿Vale? Entonces bueno Algún día Cuando ya empiece a hacerles Los vídeos explicando Las historias de los muñecos Pues sabréis un poco el tema Pero bueno Kilian es como un pirata Viajero en el tiempo Entonces por eso también Los relojes y tal Le quedan bien ¿Sabes? Entonces bueno Esta es capitana Que es Diana Ahí súper sexy Este traje me encanta Es de Fairyland ¿Vale? Es de la De la FLEPLE 60 Scarlet Que tenía todo menos Los zapatos La espada Y no sé qué más Pero bueno Lo conseguí A bastante buen precio Y la verdad es que O sea Es un outfit Que me fascina Me encanta Me gustaría Encontrarle Otra parte de aquí Porque esto queda Demasiado escotado ¿Vale? Incluso algo Para abajo Para ir combinando Para que no fuese Siempre la misma forma De outfit Pero bueno Ya encontraré algo Luego tengo A Murri Que le he puesto Este gorrito Que tenía De una pulip Que no le queda mal Pero bueno Ahí lo he dejado Esta es su chaqueta La compré hace muchos años Era desde Bueno Es de Dolgers ¿Vale? Y bueno Le he puesto las botas suyas Que también las compré Hace mucho tiempo Las compré Eran yo el estudio Estas botas Y han salido buenísimas O sea Muy recomendado Luego tengo esta Que no tiene nombre En verdad O sea Es un nombre original Era Rorro Pero Con el tiempo Su personaje Se ha distorsionado Y ya no es personaje Ahora es una muñeca Que voy cambiando De vez en cuando No tiene ningún tipo De personaje Y Y ya está Entonces Cuando llegó este outfit Le quedaba tan bien Que se lo he dejado Y pobre la mano Con las manos articuladas Así que bueno ¿Tenéis alguna idea? ¿Alguna sugerencia? No sé ¿Se os ocurre algo? Me gustaría mucho Introducirla en la historia Con este Traje Pero bueno Luego tengo a la señora Del Vudú O Vudú Para los amigos Que lleva aquí Parte de Deeper House Y esto que me lo hizo Mindoli Es una hechicera Vudú Entonces No es pirata Pirata Pero sí está relacionada Porque el personaje Está basado en Eh Un personaje De Monkey Island Que es de piratas ¿Vale? Los que lo hayáis jugado Me entendéis Y luego tengo aquí Adelante Que le guste Este traje ¿Vale? Que lo compré La L-Dol De hace dos años Con la peluca Esta Que es de Dollherst Que es también En un Sobre sorpresa Esos que hacían antes ¿Vale? Y no sé Me gusta mucho Como le queda Mira que el traje Originalmente Era para D-D-Dinamite De estas Que son muy tetudas Así que me ha venido bien Porque le queda perfecto Y la espada esta Que en realidad Yo la tenía para ella Que es un abre cartas ¿Vale? Pero bueno Y le he puesto Esas botas Que las compré Hace mucho tiempo Pero que no había usado aún Y las que le quedan perfectas Así que bueno Esa sería Mi autorización Respecto a la vitrina Bueno Aquí abajo Le cambié la ropa Manami Que es esta B-JD Que es La Eva Dipper House Y le he puesto Esa chaquetilla Con Los pantalones Y la camisa Y le puse la peluca Esta que se la puse Cuando hice lo de las pelucas Y me encanta Tengo que hacerle Fotillos así Así que bueno Y con los A los Piratas Pues me encantaría Hacerle fotos conjuntas Pero me faltan Ideas Así que Cuando tenga ideas Pues ya haré Pues estaba aquí Que bueno Se me ha puesto A actualizar El editor de vídeo Y Y nada Digo bueno Me voy a poner a responder Comentarios Entrar en el facebook Y Me ha salido un post De las De las pujas Que hacen en Ippel House Es decir En Ippel House Cada X tiempo Cuando tienen muñecos De stock Que tienen algún defecto Que Se los han dejado tirados En plan Que no habían comprado Y han devuelto el dinero O alguna cosa así Hacen como unas pujas Y han puesto una Que es que me encanta Me encanta Es una SID O sea SD Os voy a enseñaros Así cutremente Para que veáis Pero bueno Pero bueno Han puesto esta Que bonita es A ver No la compraría Porque soy pobre Pero si fuese rica Madre mía La compraba Pero ya Ese maquillaje Y esos ojos Es que me fascina Me fascina De verdad Es preciosa O sea Ippel House Se ha vuelto O sea Desde hace muchos años Que me encanta Pero es que ahora Es mi favoritísimo Me encanta Ya hace bastante tiempo Que mi estilo De gustos De muñeca Ha ido cambiando Entonces Desde hace ya Unos cuantos años Que me gustan más Los estilos Más realistas Más proporcionados Más pues eso Ippel House Anais Estudio En los SD No sé Me gusta más Todo así Y es que es que Me encanta O sea He visto el maquillaje Y me he quedado ¡Qué bonito! Y bueno En verdad Esto que estoy grabando Ahora mismo O sea Estamos a domingo ¿Vale? Porque ayer Después de ponerme A editar Y todo eso Pues nada Me tuve que poner A hacer cosas de casa Luego se hizo de noche Bueno Un rollo Entonces Es domingo Y estoy aquí Con la Numi De Silvia Que ya está Solo me falta poner Las pestañas Y la termino Entonces Nada Vais a ver Cómo pasa Todo esto Y si tengo alguna Cosa de comentaros Os comentaré Pues ya está Ya le he puesto Las pestañas Aunque no se verán Mucho Porque son ultra pequeñas Han sido las pestañas Más difíciles De poner De mi vida De verdad Uff Me pone negra Pero bueno Ya está Pues ya tenemos La Numi Terminada Le he pasado Unas fotos A Silvia Y a ver Qué le parece Bueno Pues he aprovechado Las pocas horas De sol Que me quedan Y me he subido Estos dos Y voy a hacerle Aquí una sesión De fotos En la terraza Esta moribunda Que tengo Así que nada Os dejaré por aquí El resultado De la sesión Para que veáis Un poquito Pero igualmente En mi Instagram Dejaré el resto De fotos Pues estoy intentando Un poco Innovar poses Porque casi siempre Los pongo De las mismas maneras Entonces Quiero dar un vuelco A mis fotos Quiero probar cosas nuevas Entonces estoy intentando Innovar posiciones He conseguido ponerla así Vale Lo único que he necesitado Apoyarla en la pared Pero bueno Por ahora estoy bastante contenta Seguiremos informando De las mismas maneras Gracias a todos Feliz ¡Gracias! VY LADY VY I VY VY Gracias por ver el video.